¿Dónde estamos hoy? ¿Vamos de nuevo? ¿Siguimos derecho o doblamos? Sí, yo sigo derecho ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! ¡Hija de puta! Me tiene disco esta chanja, boludo Me tiene disco la chanja esta Quiero tirar un poquito para acá para pararla nomás Pará, pará, pará Pará, pará, no tengo miedo No, esperá, de adelante Hay que entrar adelante porque se acaba ahí En una raíz Pará, ¿qué quieres que haga? De adelante dale ahí, un chato Se acaba ahí en la raíz Pará ¿Un poco más? Pará Pará, pará ¡Ah, hija de mil! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad y火arbete? ¿Verdad? ¡Ah! Vervad ¿Verdad? Jaj Marc Yo voy a para la derecha Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero salimos por ahí por los senderos, boludo ponemos un par de maderas ¡Marabla! ¡Me baño, ¡suscríbete! Entedés, bajémoslo salimos por allá 10 segundos más tarde cuando baja queda calzado dale ahora Mati que está del otro lado va a apoyar la rueda ahí está dale para la rama hay un pollero acá y el hilo con la cabeza para acá seguimos para allá seguimos alejándonos por acá nos acercamos un poco más para acá vamos para el lado del camping para acá nos alejamos un toque pero ahí camino por todos lados donde quieran vamos para allá y después volvemos vamos para allá y después volvemos vamos para acá vamos para acá Ya está la batería, recién la prendí Bueno, está perdido No, recién la batería Dale, dale Ok Ok Ay, la concha de suma No, no, no No, no Bueno, tengo y pasan por ahí Se va a romper Ahí no, ahí no, que pasen No, no, no No, no No, no No, no ahí viene dale, ¿estás? más acostado, ¿ah? más, más no, no, la tenemos, dale, boludo yo la tengo de acá, yo la tengo acá dale, vos pasa pasa vos dale, dale, boludo terminá de pasar y levantá si, la tenía pero se levantó la rueda de atrás se pasó por otro lado ¡MATI! con la mano ¿crees que la tiremos, boludo, un rato? ¿a dónde? la llama tiro, boludo no, no, tiene que tocar si venía arrancando dale un toque de acelerador antes de apatear no, pero lo que pasa es que te lo devuelve, boludo es mejor, no se gasta nunca, boludo ¡ijo grande! ¡AH! 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 Gracias.